¿Bailamos esta cumbia? Claro que si, bailemos Oye Jenny, bailamos esta cumbia Oye Jenny, bailamos esta cumbia Claro que si, bailemos Vamos a bailar Si señor Llegó el sabor Llegate lo que viene a continuación Llegate lo que viene a continuación Vamos a bailar La hermosa Jenny Ahora Baila la cumbia perrota Para todos los estrellas del sabor Esta noche en Pantera desde Puebla Un looky padrazo su peluqui Y José Mami, felicidad de la chaparra Llegó la hermosa Jenny Y niña sin amor Esta noche para Jepis Angelitas Blues Si señor Jenny la chica que me roba el corazón Que cosa Jenny la chica que llama más atención Paragüenza 38 y 2, 2, 3 La herra a bailar Y su bebé que viene al camino Toda la hueso manía Suspirar A Jenny nadie la puede igual Y esta noche dicen para todos los lalos Y la mueve para Todos los chicos malos contigo Super Luqui Un looky padrazo de padrazo Un looky padrazo de padrazo Pero para mí Super Luqui ¡Chécatelo! Todos los remédios de la cumbia San De Santa Páez City El que viene a la princesita Sopi Para esta noche para Chulita Para hacer boy discos El pato Esta noche para el peras Vamos al peras contigo Super Luqui Con risa que me hace enloquecer A Jenny nadie la puede igual Vamos a escuchar Con una cumbia y no puede parar Sin movimiento lo hace tan... ¡Baila la cumbia, perdona! Con Jenny bailar Pero ella es para mí Mi sueño me corrió Dado los niños Casanova Número Los chicos soniguitarios Esta noche Chilos, perros, gol, posa Venga los, cruz, cruz Ahora no son niños fantasmas Contigo Super Luqui Nos voy a presumir ni mucho menos Para bandallar Toda la banda del momento Los cantan Cantan locos Esa noche para Kiddy Para Quechus y Gido Es el gas de César de Pelot Para Macías y Don Lico Es el guco Diego El mojado del cepacho Es el joven Disco nuevo Tema nuevo Toda la gente grita Jenny, 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 Jenny Con ese ritmo Lo baila, lo baila Suena la trompeta Echa la trompeta Tú vale DJ Suena la trompeta Porque no venimos en autobús Mucho menos en pizza De hielo Te venimos a apoyar Por tu señal en el cielo Esta noche pelusa Anduicho A la cancha y cantadas Para Felice Chima Comate Es enganchando a todos los que mataron Apoyando a nuestro Nuestro padrito Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona De esa chica yo me enamore De su linda sonrisa que me hace enloquecer Baila la cumbia perrona Nooo Ese movimiento lo hace tan simple Para las niñas de los ojos bonitos Con Cheribay Para Reita Santoluca Ahora Ahora Así suena Así suena Así suena La chaparrita El disco se va a ir por ciudades La chaparrita Mira como suena Para el sol noche Para todos los uñas El clavico La nano Baila que le Solo un masterboy Hoy contigo el superlukey El suelo que madrazo de madrazo Generales de la salsa El scrappy Vaya a oír Esta noche mamazo bubus Rayas del sabor Que me roba la dini Esta noche para Sandy, Platanos, Galletas Todos hacen las Disco, Smarie Va a bailar Esta noche las trompetas Las patronas Bailando las cumbia perrona Superlukey Igualar La mueve para aquí La mueve para allá Superlukey Todos los que mandaron en esta noche Todos los pelusos locos Como promona todo su Buena cumbia de menor Contigo su pelukey de corazón El famoso huicho Si señor Que me hace enloquecer A Sandy nadie la puede igualar Escucha una cumbia y no puede parar Ese movimiento lo hace tan sensual Todos quieren conmigo Toda la zona sur de la 18 La BDP Van a picas locos Bandos unidas Para esta noche para el BEMBO Roberto Cuala, Ratón Papi Du, Compalgas Esta noche para Pugas Enchazando el Chambi Para Carlos S Yuli Nadrocio, Bandano en esta noche Un rookie, Matrazo De Matrazo, Superlukey No me gusta gozar No me gusta cristal Mucho menos a Mota Quiero un saludo para toda mi flota Todos los morros en la CEP 60M Para esta noche toda la UDG UDJ Hasta Santiago de Tengo Polita en la Bella Para esta noche para Damiro Alex Esa noche para el Boyo de Capi Para Pireni Un rookie, Matrazo De Matrazo, Superlukey Con este ritmo lo baila Lo baila Superlukey Baina la cumbia perrota Todos los niños Casanova Para el DJ Napoleón y Coquizano Esta noche Unión nacido para Rossi Esta noche Coquitas en mi corazón Parte de Pelusas y todos los Pelusas locos Todos los Pelusas locos Con su licuema de brazo Que suene la trompeta Súbales DJ Esta noche para ese lápiz Lecha del DJ Presente Y explota mi trompeta ¿Cómo dices? Esta noche manachí los perros de brosla Menea y se menea esa chica tan sensual Llegaron esta noche a las baileas Cruto 9 Por si son niños fantasmas Todos los niños a mi brazo Lo que madrazo de madrazo Que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Que no puede parar Sin movimiento Todas las hechas en presente Faltó 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 Metálicos Trece Malditos Sipis Nillos Sin estudio Horacio Tra 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 Pelotos 88 Los niños Casanova Mira como suena Como suena En el suelo En el lumbra Una luna brilla Sonido Superlucky Es una maravilla Más de noche Para la Chulita Más del boy La princesita Sofie En cadenas Y los rebetes En la cumbia Nookie madrazo Superlucky De corazón Ya se va El sonido Que traspasa Fronteras Superlucky Superlucky Por favor Ponme Las manos Nookie madrazo